Vamos entonces, vamos Ricky, vamos Ricky Yo en realidad no escucho esta música Yo no escucho música en castellano, ok? Es la verdad, yo escucho más que todo hard rock, ese tipo de música Pero Ricky, ¿de dónde saliste, loco? Por el amor de Dios, ¿de dónde saliste? ¿Quién te...? Es que alguien te... no sé, te vendieron una historia de... Te vendieron la historia de que tú eres cantante, loco De que tienes capacidad para cantar De que tienes el talento, de que tienes la habilidad para cantar Y es que tiene que haber sido un manager, tiene que haber sido un manager Tiene que haber sido una producción, tiene que haber sido, no sé, la producción de Puerto Rico La producción de... sobre todo la televisión mexicana, ¿no? Que son tan hábiles para promover gente que en realidad no tiene talento Ricky, tú no eres cantante, Ricky, tú no tienes talento Tú nunca naciste para cantar, no es lo tuyo, men, no es lo tuyo Tú no eres cantante, por ahí podrías ser bailarín, bailarín, no sé Parte del elenco de Jennifer López, pero tú no eres cantante, loco La prensa, la miria, este... Sobre todo los managers, los productores Han hecho de ti un personaje que en realidad tú no eres Tú no tienes talento para cantar, no tienes voz de cantante, loco Tú no tienes voz de cantante, macho No tienes voz de cantante Un cantante tiene otro tipo de voz Tiene una voz más cuajada Una voz que realmente genere cierta resonancia En la audiencia, en el espectador Va, no sé, llámese Julio Iglesias Llámese el mismo Miguel Bosé Este... Llámese Camilo Sesto Llámese el mismo José José O el mismo Juan Gabriel Esos son cantantes, loco Son cantantes que se han ganado el prestigio La reputación que tienen producto de ser cantantes Tú eres un artista del escenario Tú eres un tipo muy hábil Que ha sabido manejar todas estas relaciones Y te has colocado Pero, Ricky, te estás vendiendo un estilo de vida Que no es lo tuyo, men Tú no eres cantante A ver cómo te lo explico, loco Yo no escucho tu música No la sigo, loco Pero, loco, las pocas veces Esto es Miami Beach, macho Esto es Miami Beach Las pocas veces Que enciendo la radio Y de repente se me cruza un reggaetón Se me cruza una balada No sé, una salsa, lo que sea Y apareces tú Es que es un desastre, loco Es que es un desastre Es que das pena, loco Me da lástima decirlo Pero es que das pena, loco No solamente tus canciones De los últimos 12, 13, 14, 15 años 20 años No sé No sé quiénes serán tus compositores Pero son un desastre, loco Cada canción que sacas Es más mala que la otra Aparte tu voz Tu voz no, no, no Es que no es la voz de un cantante El único CD que tengo en mi case En el case de mi automóvil de música Yo escucho solamente vinílicos Es Papito de Miguel Bosé Ahí tienes una invitación Hay un tema llamado Bambú Si no me equivoco Es el tercero o el cuarto Es que es un desastre Tu participación En ese tema con Miguel Bosé Es que es una cosa que uno dice Pero por Dios Por Dios Pero Miguel, a ti te hablo Miguel, Miguel Bosé Ahí en Madrid En Barcelona Donde estés, loco Pero es que habla Yo sé que Ricky Es amigo tuyo, men Habla Llámalo por teléfono Ligue Ricky Ricky, ya deja de cantar No es lo tuyo Tú no eres cantante, macho Ya basta Estás embaucando a la gente, loco Estás timando a la gente A la audiencia La gente te tiene cariño Y está bien, loco La gente te tiene cariño Todo el mundo te tiene aprecio Todo el mundo te tiene afecto Pero para gobernador de Puerto Rico Loco, lánzate Métete en la política, macho No sé Trata de ser feliz Tu vida Tu presente Tu pasado Tu futuro Pero tú no eres cantante Tú no eres cantante Ricky, por favor Es que Es que Conmigo se aunan muchas voces Hay gente que te dice Loco Para la mano, macho Esto no es para ti No es para ti Ricky, tú no eres cantante Tú no eres cantante No naciste con el talento Dios Dios Como le dicen Los boricuas Los dominicanos Los cubanos Papito Dios Así le dicen Así lo llaman Papito Dios No te dio ese talento No te lo dio No te lo dio Tampoco te lo puede quitar Porque no lo tienes No te pueden quitar Lo que no tienes, loco Tú eres un magnífico bailarín Extraordinario bailarín Pero tú no eres cantante, loco No sé quién te está componiendo Las canciones Son un desastre Cada canción que sacas Es peor que la otra No, loco No llegas, por supuesto A ser tan atorrante Como Paulina Rubio Que ya es un desastre completo O Talía Que es otro desastre completo Lo que pasa es que Tienes mucha guita Por el marido Ella misma, por supuesto También Pero son otros desastres Creados por la televisión Azteca La televisión mexicana Pero lo tuyo Es algo Es algo que tienes que resolver Ricky, tú no eres cantante Loco, ya Ya, deja Deja ese tema de lado Tú no eres cantante Déjaselo eso A otros cantantes Déjaselo, no sé Camilo Sesto Que paz descansa Julio Iglesias Déjaselo a gente Al mismo Enrique Iglesias Que carajo Canta y canta bonito Déjaselo a gente Que canta de verdad Loco No es lo tuyo Ricky Dedícate a otras cosas Mira, gobernador de Puerto Rico Yo soy Miguel South Beach Yo regresa con otro video Adiós, chau, chau